Hola, soy Olga y Mari Cruz, asociada del Walmart de aquí de Calleí. Los cactus son una planta que nos requieren mucha atención, por eso a las personas les encanta. Hay muchas variedades. Tenemos los cactus suculentas, que pueden utilizarse para dentro del hogar. Tenemos los cactus normales, que requieren sol. Podemos ponerlos afuera en cualquier parte del jardín. El cactus le podemos echar al agua una vez a la semana. Podemos utilizar un atomizador como este. Para sembrar cactus en su hogar, usted puede utilizar tiesto. Tenemos la tierra especial, tenemos piedras decorativas y diferentes tipos de cactus. Aquí en la jardinería de Walmart tenemos todo lo que usted necesita para sembrar los cactus.